Atención Daniel Colón, los bloopers, hay que complacer un resumen de bloopers, porque aquí esto es, el programa de los anuncios es igual de bueno que el que está en el aire. Señores, ya hablando en broma y en serio, como decía una gloria del arte, que en paz descanse, iniciemos de inmediato con el segmento de comentarios, demos la bienvenida al comentario de Don Pedro Acosta. Bien, buenas tardes, Cachividentes, buenas tardes, País. Miren, en el día de ayer se dio la juramentación del nuevo presidente constitucional de la República de Ecuador, Guillermo Lazo. ¿Quién es Guillermo Lazo? Siempre es bueno edificar a la ciudadanía para que puedan partir de los premios y tener la información necesaria para saber quién es quién. Guillermo Lazo es un banquero de la República de Ecuador, fue miembro, el propietario del Banco de Guayaquil, con altísima incidencia en una clase social importante del Ecuador, tuvo a su cargo el Banco de los Pobres, que es para nosotros como una especie de promipime, aquí es banca solidaria, que le daba muchísimas facilidades a esas personas con negocios a poder mejorar. Su primera participación en actividad política o pública ocurrió en el año 1998, cuando éste asume como gobernador de una provincia importante del Ecuador, posterior fue ministro de finanzas. Hacia el año 2012 fundó su movimiento, su partido político, creo, por sus siglas, creo, que no era más que creando oportunidades. Se enfrentó en el año 2013 al presidente Rafael Correa, quien fue derrotado el presidente Lazo, y posterior se enfrentó, hacia el año 2017, por uno de los hombres que más lástima ha generado en toda la historia de la política internacional. De igual manera, se enfrentó el presidente Lenín Moreno, presidente, hace el año, concluyó su cuatrenio el domingo, donde se juramentó entonces el presidente Guillermo Lazo. Previo a hablar de Guillermo Lazo, es importante decir que la República de Ecuador, desde el año 2000 y tantos, se fue al gobierno el presidente Rafael Correa. Este ha marcado una tendencia llamada en el Ecuador como el correísmo, quien tuvo a su cargo una década muy importante del Ecuador y colocó al Ecuador en todo el aspecto internacional. El presidente Rafael Correa una vez apoyó a Lenín Moreno, el primer presidente, si mal no recuerdo, con una deficiencia motora que este movimiento lo hizo el presidente. El presidente Correa tuvo que salir del Ecuador hacia Bruselas. El presidente Lenín Moreno, este traidor de la política internacional y nacional, es el presidente peor valorado, con un 98% de desaprobación, terminó su mandato. Esperemos que la República del Ecuador pueda transitar sin persecuciones, sin retaliaciones, con mucha democracia. Resultó electo derrotando al candidato del correísmo, Andrés Arauz, un joven economista de apenas 36 años de edad. Pasó al balotaje sacando 32% en la primera vuelta y en la segunda vuelta, entonces todas las fuerzas vivas de la nación terminaron apoyando a Guillermo Lazo, quien en el día de ayer fue juramentado como presidente. En segundo lugar, muy breve, quiero resaltar la tragedia que continúa transitando la República Hermana de Colombia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, SIP, habíamos visto cómo el mundo se fue en contra de Venezuela, cuando el presidente Nicolás Maduro impidió que los de derechos humanos visitaran Venezuela, con la finalidad de constatar la masacre y la alteración de los derechos humanos que estaba aconteciendo en Venezuela. Las élites cómplices han hecho silencio sospechoso en el caso de Colombia. Es penoso ver los crímenes que se están llevando a cabo por la policía colombiana. Es penoso ver las declaraciones de un títere, como es el presidente Duque y su titritero, por demás. ¿Cómo están maltratando y masacrando a la ciudadanía colombiana? Es muy penoso. Es importante decir que el presidente, producto de todas estas manifestaciones, de todo este hartazgo que ha producido lo que es la pandemia, los encierros, las escaseques que se están viviendo y viendo en Cali, en Colombia, la ciudadanía ha salido a protestar en paz. Y este presidente lo que ha hecho es responder, responder con crímenes, responder con la fuerza bruta de la policía, llevándose por delante a muchos jóvenes valiosos y a toda una ciudadanía empoderada. Por último, quiero resaltar que este próximo 6 de junio se llevará a cabo elecciones en Perú entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, quien tuvo que salir del Perú, aislarse, exiliarse en Japón por todos los crímenes y por todos los abusos y atropellos e injusticias que cometió en Perú. Esta joven encabeza casi un empate técnico con Pedro Castillo, que responde a la izquierda del Perú, que responde, como dicen en toda la América Latina, a la orientación del castrochavismo. El Perú es un hombre de izquierda, es un hombre que está hablando de recuperar la esperanza de todos los peruanos. Pero Keiko, con un padre, con esa historia, está hablando de que el Perú no puede darse el lujo de caer en las manos de la izquierda latinoamericana y tiene el carril de adelante. En dos ocasiones se ha postulado por la banda presidencial y ha estado muy cerca. Es importante decir que Keiko Fujimori estuvo presa por la operación Lava Jato, en donde se le demostró que ella recibió parte de millones de dólares de esta operación liderada y encabezada por Brasil. y es importante decir que una de las banderas que ella ha dicho es que una vez tenga la banda presidencial, lo más lógico, va a indultar a su padre. Bueno, muchísimas gracias por esos análisis de geopolíticos.